¡Papá! ¡No! ¡La traición, hermano! Como cuando te enteras de que la cuarta temporada se estrena en un año. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Hoy a faltar mucho! ¡Ah, mi Gakudos! ¡Ah, ah! ¡Oh, mi Gakudos! ¿Ah? ¿Ah? ¿A ti no te sale? ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ellín escuchando a Marinette sin saber que su padre habló con ella! ¡Ya no podemos ser novios! ¡Eres malo para mi vida! ¡Ay, qué triste, güey! ¿Ah? ¿Ah? ¿Técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra. ¡No entiendo, Fango! ¡No entiendo! ¡Yo sí! ¡Mi hijo es muy estudioso! ¡El hijo! ¡A la verdad! ¡Mira, Miraculous! ¡El Adrinette resucitando en la quinta temporada! ¡Fandom Adrinette! ¡Ya llegué, perras! ¡Elsa es sabrosa de chat! ¡Jaja! ¡Ay, cosita, mi vida! ¡Quita esa cosa de mi cara, mi Amix! ¡Jop! ¡Jop, jop, jop, jop! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Delicioso! Así debería ser la intro de la serie de Miraculous, Lady-Baj! más ágil que una tortuga más fuerte que un ratón ¡Jaja! más noble que una lechuga y su enemigo es un maripazón ¡Miraculous, Lady-Baj! Mi novia fingiendo asombro Mis poderosísimos cincos ¿Qué? Es bellísimo Mate, eso nunca pasó Mate, eso nunca pasó Con Miraculous, sin Miraculous Advinet, Marichat Tráigame a Lucanet Chicos, paren La violencia no es la solución Miraculous Lady, baje la peor serie del mundo Golpealo Este es enfermo, Bruce Wayne Mi vestido de novia con las mariposas purificadas De cada lucha de Lady Bajicat Noa, oh sí Sueño de cualquier boda ¿Quién es el más sexy? ¿Mr. Bach o Hyperion? Difícil decisión Yo digo que Mr. Bach Oye, ¿para ti qué es perfección? Pues, oh sí Tipos de dolores de cabeza Migraña, hipertensión Estrés, ¡Lire sus mentiras! Tú diciéndole a tu novia Que te vas a bañar Para que te diga A ver ¿Qué? ¿Qué? Alguien Ya deja de ver la serie De la Catarina y el gato Y estás muy grande para esto Yo ¡Oblígame, perro! Yo bien emperrada Viendo como Jeremy Zag No ha filtrado ningún spoiler ¡Oh, Jeremy! ¡Oh, Jeremy! Alguien Amo a Shadnoa A pesar de que no es perfecto Yo ¡¿Cómo que no es perfecto?! ¿Romeas? Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles Yo llegando a la casa de mi amiga ¡Ya llegué, familia! ¿Qué hay de comer? Papá, mamá Bart está muerto ¿Qué? Muerto de ganas Porque ya comienza La cuarta temporal De Miraculous Ladybug Van a escribir El nombre del chico Indicado para mí Y el que me diga Luca le parto a su madre ¿Yo? ¿Madurez? ¡Miraculous Ladybug! Me alejas Ya me estoy ilusionando Y creo que ni le gusto ¡Ay, no! Pobrecita Analizando la perspectiva Analizando la curva Dame tu prodigio Ja, ja Shadnoa Alastor Miraculous que ven Jasmigotel Oh, shit Shadnoa Cuando Adrian rechazó El beso de Kagami Yo Toda esta tarea tengo Y no la voy a hacer ¡Oh, sí! Ladybug con el falso Adrian Félix ¡Muere, perro! Yo había ponido A mi Lady aquí Cuando tu papá Se entera De que tienes novio ¡Ah! Páyase Niña mala Esto se va a poner feo Adrinette La Adrien Lady Noa Marichat Lo mames Me parece un película de terror La cara de Shadnoa Cuando oye decir A las niñas Que quieren que le den Cataclismo ¡Wa! Tomás pidiendo A el fandom Que se tranquilice Y aguanta hasta La cuarta temporada El fandom ¡Nah! ¡Viva la locura! Los de último Adrigami y Lucaneta Nos estamos viendo Que la Adrienette Hizo realidad En Shadblank ¡Oh! ¿Se dan cuenta Que al final En el presente de ella No se hizo Kano Porque Ladybug Cambia el futuro? Me siento ofendida ¡Oh! ¡Mierda con G! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gabriela creste! Adrian ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué te pasa padre? Pensé que amabas Las videollamadas ¡Me estás avergonzando! Nada nuevo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Y amigos ¿Ustedes son pareja? ¡Nah! Es solo una amiga ¡A su lado que me voy a suicidar, güey! Esta imagen está maldita Una chica iniciando el año La ignoró ¡Pizza con piña! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! Y sufrió un terrible accidente de auto Ahora me sucede lo mismo a mí Les pido que tengan cuidado Aunque la borres o la ignores La maldición ya está Pero si la pasas a cinco grupos La maldición se corta De verdad Ya no puedo Están avisados Sí, sí A huevo Sí, sí Güey Fuente creme No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia ¿Cuántos años tiene Chat Noir? 14 años Provió de vida de un gato De 12 a 16 ¡Qué triste! ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde he visto esto antes? ¡Aquí está! ¿Cómo inició la tercera temporada? ¿Cómo está terminando? ¿Vieron eso? ¡Eso es bárbaro! ¡Sí! ¡Gracias, espitirus del cielo! Yo viendo si convencí a mi mamá De que ya no me desvalaré Viendo series No, pero ahora en serio ¿Qué he hecho yo Para ganarme este desprecio? Es que no lo sé ¿Qué he hecho? Yo pensando en Chat Noir Como cuando Disney Prefiere poner al villano maripazón En vez de a ti Nuevos episodios Es mi momento de brillar Santo cataclismo Es porque soy negro, ¿verdad? ¿Qué tiene el maripazón que yo no tenga? León me cambió, güey ¿No se conformaron con quitar mi nombre en el título? Oye, qué triste ¿Qué hacemos? ¡Ya valió madre! Cuando ves que Natalie Se está quedando sin alma Como Emily Pero puedes comprar otra cápsula ¡Ay no! Es horrible Y ahora un poema No es Kagami Y tampoco Lila ¡Es Marinette! ¡Mi buena amiga! ¡Ay no! ¡Ay, qué bonita! Es curioso, ¿no? ¿Quién? Jorge Como cuando la boca de tu novia Saba la de Vipedio Engaño Elegren al ver que Félix está coqueteando con Zalegri ¡Que se armen los pinches chingadasos! Lo que pides en internet Lo que te llegó ¡Oh, deliciosos plátanos! Como el fandom creía que sería Como Tomás dijo que sería Momento exacto en el que en el corazón de miles de Miraculous se rompieron ¡Sálvame del olvido! ¡Sálvame de la oscuridad! O en vez que ya se terminó la temporada 3 de Miraculous ¡Imposible! ¿Ya vas a dormir? ¡Sí! ¡Ahora cállate! ¿Quién crees que va a ser el nuevo Hackbotner del futuro? ¡Lila! ¡Lila! ¿Ah? ¿Ah? No manches, güey ¿Cómo van a ser lo mismo? ¿Eso quiere decir que... ¿Te gustó la boina? Eso quiere decir que yo te amo ¡Gari! Tuve ese sueño de nuevo Acá entre nos ¡Qué suculenta chuleta! Amor, ¿estás enojada? No ¿Y si te vienes una hamburguesa? A donde vaya, veo su cara ¡Realmente no le extraño! Yo, seguir amando a Shadnoa El sensual Alastor ¿Ah? ¿Ah? Ser la segunda opción de la protagonista Que solo te usa para olvidar al chico que le gusta Pero al final se dejará para irse con él al final ¡Ah! Día 9 diatos sin capítulos de Ladybug He de decir que he dejado a Luke a Drake atrás Entendí que a Drake y a Luke jamás pasará Sin embargo, también me doy cuenta De que Luke no es más real y más poderoso Era de esperarse que mi luca bebé no iba a estar Con una princesa prisionero ¡Lukino forever! ¿What? Es solo una amiga Es solo una amiga Admítelo, ellos lo conocen Y lo cuidan mejor que sus propios padres Si es cierto Ya me tienes hasta la verga, Marinette Alia Marileng Yuleka, Marinette ¡Está volviendo a salvaje! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!